Rubén Suárez Hola que tal amigas y amigos, me saluda Rubén Suárez y quiero invitarles a que se pongan cómodo para que disfruten del video case de Rubén Suárez y esto es para ustedes No me queda más, es un tema muy pero muy romántico, un tema sentimental que llega al alma un tema que me inspirara, escuchándolo en la voz de mi madre en aquellos años de infancia y que pues simplemente me inspiró, una vez vi haciendo una versión al gran Pepe Gilar y quiero compartirlos con ustedes pero en música venezolana y pues nada, me inspiró a hacerle este homenaje a la grande, de las grandes, a Selena Quintanilla así que no me queda más, es para ustedes No me queda más, que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No me queda más, aceptaré bien mi derrota y brindaré felicidad No me queda más, sin tu regreso hoy sería una imposibilidad Esto que no era amor, lo que hoy negas, lo que dices, que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma de que un día te quedarás tú conmigo Que aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como amigos Yo vivía enamorado, totalmente equivocado No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma De que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba una ilusión, que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como amigos Yo vivía enamorado, totalmente equivocado No me importa No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello El tema contigo es un tema que le pertenece al maestro Alex Martínez Un gran arpista y amigo venezolano El tema contigo en este caso, en esta oportunidad Se lo voy a dedicar a toda esa gente Que ha estado conmigo desde el inicio de mi carrera, desde muy niño Esa gente que me da un abrazo Esa gente que me da una mirada Esa gente que me da un me gusta en todas las fotos Que de una u otra forma hacen Que Rubén Suárez sea lo que es hoy Así que Rubén Suárez está contigo Y esta canción es para ustedes Y esto dice Contigo soy el hombre más feliz Solo contigo descubrí que junto a ti me siento vivo Una vida en común Quiero contigo Contigo De un nuevo amanecer Solo contigo Tu nombre escrito No me importa el lugar Si estoy contigo Solo contigo Yo aprendí que de tu amor Soy un cautivo Que mis ojos al mirarte Tienen más brillo Eso solamente me ocurre contigo Solo contigo Al tenerte entre mis brazos Suspiro Eres musa que despierta mis sentidos Hoy siempre quiero estar contigo Hoy siempre quiero estar contigo Bueno, muchísimas gracias Porque como se lo dije Rubén Suárez es de ustedes Contigo Contigo No hay distancias No hay tiempos Solo contigo En mi corazón está tu nombre escrito No me importa el lugar Si estoy contigo Contigo Ya no pienso en nadie más Si estoy contigo Recuerdo cada minuto Que hemos vivido Hoy confieso que te extraño Al no estar contigo Solo contigo Aprendí que de tu amor Soy un cautivo Que mis ojos al mirarte Tienen más brillo Eso solamente me ocurre contigo Solo contigo Al tenerte entre mis brazos Suspiro Eres musa que despierta mis sentidos Dios Hoy siempre quiero estar Solo contigo Mujeres, 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 lo más hermoso Lo más hermoso que Dios nos puso en la tierra ¿Quién no vive sin una mujer? La mujer es sencillamente El ser más, más maravilloso que Dios nos puso sobre esta tierra Y pues nosotros los hombres Tenemos que amarlas, consentirlas, quererlas, cuidarlas Como nadie Ese ser que inspira a cualquier hombre De verdad que esta canción me pertenece a Letra y Música Y en esta oportunidad Quiero regalárselo con mucho cariño A todas esas madres luchadoras A todas esas niñas Que las veo bailar, cantar mis canciones A todas esas abuelitas A todas esas bellas, lindas mujeres que están allí Pendiente de lo que es Rubén Suárez Así que recuerden Por una de ellas nací Quizás por otra me muera Mujeres Mujeres, mujeres, mujeres lo más hermoso Lo más hermoso que Dios nos puso en la tierra Y nosotros los hombres debemos de consentirlas Siempre debemos tratarlas como unas reinas Todo lo que ellas nos pidan Y en todo lo que ellas quieran Tenemos que complacerlas Y si es preciso bajarles El cielo con las estrellas Yo no es que sea mujeriego Solo digo que en el mundo ninguna mujer es fea Por una de ellas nací Quizás por otra me muera Como me gustan las catiras Y me encantan las morenas Belleza las pelirrojas Y me matan las trigueñas Como me gustan las catiras Y me encantan las morenas Belleza las pelirrojas Y me matan las trigueñas Las mujeres doy todo Todo lo harían por ellas Y donde están las mujeres Y donde están las mujeres Y esta canción que vaya Al ser más bello que Dios nos puso sobre la tierra Mujeres Yo me declaro un eterno enamorado De la belleza Eterno enamorado de esa cabellera tan linda De esos ojos hermosos Y donde están las catiras Las morenas Las pelirrojas Las blanquitas Y las trigueñas Mujeres Mujeres, mujeres, mujeres lindas y bellas Son el motivo al cual inspira mi alma Y tengo que admitir que sin ellas no viviría No soportaría dormir tan solo en mi cama Hay que quererlas y amarlas, ante todo respetarlas Eso si nunca tocarlas, ni con pétalos de rosa Pues pudieran maltratarlas Muchos nos enamoramos, otros por ellas lloramos Es difícil evitarlos, siempre serán las mujeres El más divino pecado Cómo me gustan las catigas Y me encantan las morenas Belleza las pelirrojas Y me matan las trigueñas Cómo me gustan las catigas Y me encantan las morenas Belleza las pelirrojas Y me matan las trigueñas Con las mujeres doy toda mi vida por ellas Mi fan número uno Mi fan número uno es un tema que le pertenece a Ronald Silva Un gran amigo de la vida Un tema que naciera Una presentación en Barquisimeto Donde la gente interactuó con Rubén Suárez Donde la gente cantó con Rubén Suárez Se emocionó con Rubén Suárez A todas esas madres luchadoras que me inspiran a diario Para seguir adelante A todas esas abuelitas bellas, hermosas Que están allí Detrás de la radio Detrás de un televisor Cantando y coreando Mi fan número uno A todas esas niñas y niños Que con su carisma y su alegría Su corazón tan bello Pues llenan mi alma de paz A todas esas personas Que de una u otra forma han estado allí conmigo Y para todos ustedes Mi fan número uno Donde estás amor Donde lograré encontrarte Donde estás amor Te he buscado en todas partes Sé que estás ahí Entre tantas caras lindas Ven sube hasta aquí Anda alégrame la vida He visto tu rostro en mis sueños Eres esa fan por la que escribo versos Donde estás amor Donde estás amor Donde está Mi fan número uno La que sueño La que busco La que anhelo Cada día Siempre es ella La que llora Cuando escucha mis canciones La que me ama Perdidamente Mi fan número uno Mi fan número uno La más bella de este mundo La que pronto Haré feliz con mi amor Ya eres dueña de mi musa Y de mi corazón Me vuelves loco Loco Mi linda Mi fan número uno La que sueño La que busco La que anhelo Cada día Siempre es ella La que llora Cuando escucha mis canciones La que me ama Perdidamente Como dice Mi fan número uno La que pronto Haré feliz con este amor Ya eres dueña de mi musa Y de mi corazón Me vuelves loco Loco Mi fan número uno La más bella de este mundo Ya eres dueña de mi musa Y de mi corazón Me vuelves loco Ven por favor Mi linda Mi linda El emblemático tema reloj De don Roberto Cantoral Tema Cargado De tanto sentimiento De amor Pues muy O sea que llega al alma Llega al corazón Y De nostalgia De De tantas cosas ¿No? Tema que quisimos Versionar en música venezolana Música llanera Para rendir también homenaje A todas esas personas Que quizás no estén ¿Cuántos de nosotros Quisiéramos detener el tiempo? ¿Cuántos? De tener el tiempo A todos nos pasa Así que para ustedes Reloj 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 No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá por siempre Cuando amanece otra vez Lo más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj 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 Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Meten el tiempo Meten el tiempo En tus manos Hacen de esta noche Perpetuar Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Y como dice Reloj 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 Solo Lavir Reloj Que se escuchen fuerte Esa es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Y ustedes dicen Detener el tiempo Esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca ¿Dónde estás, amor? De lograr encontrarte ¿Dónde estás, amor? Te he buscado en todas partes Sé que estás ahí Entre tantas caras lindas Ven, sube hasta aquí Anda, alegrame la vida He visto tu rostro en mis sueños Y eres esa fan Por la que escribo versos ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Mi fan número uno La que sueño, la que busco, la que arreglo Cada día siempre es ella La que llora cuando escucha mis canciones La que me ama perdidamente Mi fan número uno La más bella de este mundo La que pronto Ya haré feliz con mi amor Ya haré sueña De mi musa Y de mi corazón Me vuelves loco Ven, por favor Mi linda Ok, cortamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!